La Liga, HITN y BN Sports suman fuerzas para promover la práctica deportiva entre los jóvenes hispanos en los Estados Unidos. Presentamos la Liga Promises. Viviremos al máximo los mejores momentos y la emoción del torneo juvenil más importante del fútbol. Aquí, Piqué, Iniesta y Torres comenzaron sus sueños. 12 equipos en contienda, 25 partidos y solo uno, el ganador de la Liga. Ellos jugarán y el mundo conocerá a los futbolistas del mañana. El fútbol no tiene fronteras. Resumen especial, la Liga Promises 2017. Lunes 26 de junio, 11 p.m. Este, 8 p.m. Pacífico.